Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy los graves están más exagerados porque he puesto los altavoces, básicamente porque si no me voy a dormir. Así que tengo aquí un altavoz, aquí al lado mío, que me va a reventar el timpano de vez en cuando. Si yo hago así... Se nota hasta en la vibración del suelo. Sí, un poquito, la verdad. Creo que una persona que comparte tu pensamiento de que se duerme es Gorka Villalba, Arracha de On. Arracha de On, Isca Garbona. Creo que estás completamente de acuerdo. Completamente. Parece ser que el único que tiene potencia de fuego soy yo. A lo mejor tiene algo que ver la cafeína, pero bueno. Tú no tienes sangre. Yo tengo charla. Tú tienes monster en la... Aparte. Bueno, vamos a seguir despotricando como hacemos siempre porque es nuestra única función y objetivo en la vida. Porque quejarse siempre está bien. Quejarse siempre está bien. Así que, bueno, hoy os traemos unas cuantas noticias como siempre con sus buenas... No me sale la palabra. Lo he dicho antes y no me sale ahora. Pero si contras. No. Que genera... Controversia. Efectivamente. Que genera controversia. Y también vamos a contar con gente especial para comentar diferentes noticias para cosas especiales. Porque el mítico de anuncio de seguros para gente despierta, lo mismo. Así que dicho esto, Borja. Hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo el metaverso de Lego y Epic Games, Return to the Monkey Island y la retirada de un símbolo ruso por parte de Blizzard. También hablaremos sobre Van Damme Lancome y Brandon Sanderson. Tanto como del último parche de Ghost of Tsushima y Kingdom Hearts 4. Y por último, entrevistaremos a Miguel Ángel, coproductor y programador de Black Chili Code, para hablar sobre Tape and Veil o Unveil o como se diga esto. Sí que estáis dormidos, ¿eh? De Memories. Vámonos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom barra baja ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Leer el guión dice. Abrimos este episodio 45 con la creación de Suedesco Ibérica. Por si alguien no conoce lo que es, al igual que yo cuando escribí esta noticia, Suedesco es una editora independiente holandesa con 20 años de experiencia. Es decir, digamos que el ejemplo más cercano que tenemos es Tesura. Por si no lo sabéis, que colaboran con nosotros. La primera oficina, como ya hemos dicho, fue... Se parecerá Suedesco a Tesura, lo que un huevo de gallina, un huevo de arrastrú. Sigue siendo un editora independiente. Sigue siendo un huevo, sí. Exacto. Sigue siendo un editora independiente. Claro, como son tan parecidos. O sea, el concepto general es el mismo. Bison, Sikoi no es lo mismo. Claro. Técnicamente. La primera república, la segunda república, lo mismo, ¿no? Son dos repúblicas. Claro, lo mismo. Son dos repúblicas. Lo mismo. La base es la misma. Claro que sí. La base es la misma. Claro que sí. Esta es la primera oficina que tienen fuera de los Países Bajos. Si se llama Suedesco Ibérica, pues ¿dónde va a ser? Sorpresa. Chile. ¿Tienes el botoncito de Roneo? No. Perú. Perú. La editora llega de esta manera a Madrid. Son encargados de títulos como Remoders, Amondeslip o Trackdriver. Por si no suena, tres títulos que ha regalado Epic Games. Y parte de 0-1 Games, que eso sí que debería sonaros porque los entrevistamos hace un tiempito. También se incorporará al equipo de Suedesco Ibérica tras más de un año de negociaciones. Fíjate que nos dijeron hace tiempo, cuando les contactamos para hablar sobre uno de los juegos que tuvimos la ocasión de jugar, que pues estaban un poco ocupados y tal. Ahora tiene todo mucho sentido. ¿En qué se va a focalizar 0-1? En el departamento de Porting. ¿Por qué? Pues porque quieren continuar con porteos como el de Astria Ascending, que llevan ya unos cuantos y le están dando bastante duro. Mi pregunta a todo esto es, Suedesco obviamente quiere llegar a España para impulsar de alguna manera el sector del videojuego español, que es algo que está un poco complicado, pero se están haciendo esfuerzos por ello. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya existe en España y el aporte que pueda dar a coste de lo que pueda querer conseguir Suedesco, a costa de España, no sé si lo estoy preguntando bien, ¿qué opináis de esto, Íñigo? Mi pregunta realmente es, aparte de ser una noticia más o menos poco relevante, yo más bien diría que poco, es decir, una vez que se hagan cosas, pues igual podemos... O igual es que el análisis de la noticia es un poco escaso, pero más allá de esto, ¿esto es una noticia de apertura de un programa de videojuegos? Sí, porque como ya he dicho, la mayoría de las noticias de hoy lo que van a tener, más que Info, porque Info no hay mucho, es controversia. Sí, teníamos Kingdom Hearts 4, teníamos el metaverso de Lego, teníamos... El metaverso de Lego lo vas a tener tú. Suedesco Iberia. ¿Qué es eso? Escuchen a este señor, por favor, es que tiene toda la razón, o sea... Teniendo en cuenta lo que ya existe de editoras en España de videojuegos y, básicamente, lo que quiere poder llegar a conseguir Suedesco, porque obviamente dice que quiere impulsar el videojuego español, pero nadie se va a meter aquí si no consigue unos beneficios. Kingdom Hearts 4. Que Kirby... ¡Déjate de Kingdom Hearts, que lo vas a traer luego! Que sí, que está muy bien todo lo que digan, que quieren hacer, pero... ¿Qué pueden conseguir ellos a cambio? Con lo que tú has contado, no sé qué es lo que van a poder conseguir. Quiero que hagáis especulaciones. Pero si no conozco a la empresa, ¿qué cojones voy a especular? Compañero... ¿Qué puede querer conseguir? ¿Qué puede querer conseguir? O mejor aún, ¿qué puede...? ¿Qué es dinero? A ver, compañero, es que me estás dando una piedra de 500 gramos y me estás diciendo, juega pelota a mano con esto, y yo, tío, que no, que me voy a reventar la mano, que es que no tengo ni puta idea con lo que has contado, no sé qué eso es... Así rápido te digo que quieren dinero. Ni sé lo que... Bueno, es que una empresa quiere dinero. Hombre, una empresa siempre quiere dinero. La cosa está tan mal les va en Holanda para venir a España. No, no, es expansionismo. Se llama expansión, sí. Expansión, vale. ¿Y a España por qué si tienes Alemania al lado, Francia al lado? No sé. Pues porque desde Alemania... ¿Por qué venirse a España? Desde Países Bajos puedes... La playa. Puedes comercializar con Alemania o con Francia de forma bastante fácil. Igual necesitan una oficina en Iberia para tener gente, primero, que maneje el idioma y, segundo, que maneje el mercado. Claro, Latinoamérica también habla hispana. Sí. ¿Y por qué no aumentará otro continente? Como puede ser Asia teniendo en cuenta la potencia que tiene Japón o América teniendo en cuenta la potencia que tiene Estados Unidos. A ver, porque en Estados Unidos tienes demasiados competidores, claramente, y porque en Asia lo que tienes es una barrera cultural e idiomática, precisamente, bastante grande. Entonces, lo que tiene más sentido es que empieces por una cultura no muy diferente a la tuya para que puedas entender a nivel económico y financiero el mercado en el que te estás metiendo. Porque si vas a entrar en Japón, pues mira, yo no tengo ni puta idea de cómo está el mercado de los videojuegos en Japón, más allá de Sony. Hombre, Nintendo, no sé. Y Nintendo. Y ya está. Y ya está. Y MMO. Y MMO, RPG, es cosa. Entonces, que es lógico que empiecen por Iberia, porque a Reino Unido desde Países Bajos lo tienes a tiro piedra, pero bueno, como no son un Unión Europea, difícil. Pero tienes Alemania y Francia ahí al lado. Entonces, pues sí, si vas a abrir una oficina nueva, pues vete a España. Eso está claro. Encima y playa. Creo que allí también. Creo, llámame loco. Comparame esa playa. Pues esta era la especulación que quería yo hacer desde el Discovery. Cuando tengamos más info sobre lo que hacen y demás, la traeremos. No había mejor noticia para introducir. ¿Eh? No había mejor noticia para introducir. Pues a lo mejor sí, pero... En serio has dicho... Vamos a ir de menos a más. En serio has cogido has dicho Soedesco Ibérica. ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Iguardo! Primera noticia. Vamos a ir de menos a más. Vamos a ir de menos... Es que... ¿Qué necesita clase de... Olvídate de Soedesco ya. Seguimos. Quédeme. Ya lo he hecho. Vamos a hablar de Return to Monkey Island, que es una secuela que ha llegado con bastante aceptación por parte del público. Luego hablaremos de lo que es Monkey Island en sí, pero bueno, para situar un poco la cuestión, esto es una continuación de Monkey Island 2. Es decir, ha habido varios juegos más en la saga, pero vamos a omitir todos esos. Y Ron Gilbert, que es el creador de todo esto, ha dicho, bueno, Monkey Island 1, Monkey Island 2 y luego viene este, ¿vale? Para que sea todo esto canónico. Se publicó hace unos días el primer teaser y bueno, en fin, con bastante aceptación, ya he dicho. Todo lo que estoy leyendo en el guión es repetir lo mismo, porque ya he dicho que viene después de Monkey Island 2. Sí, pero hay una cosa importante que es el tema del, o sea, cómo ponerlo de alguna manera. Son dos planos diferentes, es decir, hay gente que ha dicho, ah, pero si viene después de Monkey Island 2, desplaza Monkey Island 3. No. No. Se nota que no han jugado a juegos de Kojima. A ver. Efectivamente. Esto es muy sencillo. El creador, básicamente, después de Monkey Island 2, cogió y dijo, me piro, pues a partir de aquí ha dicho, si voy a retomar, retomo donde yo me piré y al resto que le den por culo. Claro, es como un universo diferente a la seguida de... No, no es un universo diferente. Es lo que se llama un reboot o un restart. Pero en vez de cogerlo por el principio, lo cogen por el medio. Pues ahí está. Y Ñigo, dinos quién va a participar en este desarrollo. No, yo lo que iba a decir, ¿quién va a participar en este desarrollo? Pues, gente que no sabe hacer prácticamente videojuegos como Lucasfilm Games, The Volver Digital y bueno, estudio de Ron Gilbert que es Terrible Toybox. Básicamente, ¿cómo se van a repartir el pescado? Gilbert va a diseñar y va a dirigir el videojuego. Un señor que se apellida Ghostman, que no sé cómo se llama, va a participar en la historia y el que va a poner la voz a nuestro protagonista que es Guybrush Thripgood es Dominic Armator o Armator o con lo que sea que fue el que el que puso en su momento la voz. También van a participar en la música a los compositores Michael Land, Peter McCollin y Clint Bajakian. Y lo que yo iba a decir es que como especialista máximo en la materia de esto ya que vosotros sois unos putos críos y yo no juego al Monkey Island. ¿Y tú eres otro? No, a ver, yo no soy un puto crío pero yo no juego al Monkey Island. Yo soy un abuelo pero no juego al Monkey Island. Tenemos que saludar en este momento a nuestro querido Miquel Carmona, el señor producción porque él sí que ha jugado al Monkey Island. Miquel Carmona, Rachel León. Hola, hola, ¿estáis por ahí? ¿Estáis por ahí? Estamos aquí, aunque no lo parezca. Primero de todo, ¿qué recuerdos tienes tú del original, de la saga, del primer juego de Monquiel Island? ¿Cuáles jugaste? Bueno, yo jugué en principio el primero y el segundo y empecé a jugar el tercero pero no lo acabé. Pero bueno, de los dos primeros tengo muy buenos recuerdos sobre todo lo que me reía con ellos porque es que tienen unos comentarios que eran súper salidos de tono muy surrealistas y que te partías de risa directamente. El recuerdo que tengo también del primero es que los gráficos eran un poco pacharse a llorar comparado con lo que hay hoy en día, muy pincelados, muy cuadraditos todos, pero bueno, era lo que había en aquella época, los equipos que había lo que soportaban, lo jugaba en ordenador, en PC y sobre todo pues eso, la música, tengo el recuerdo de la sintonía del Monquiel Island, es uno de los primeros recuerdos porque además creo que fue, no sé si no fue el primer juego que jugué, tampoco he jugado demasiado la verdad, este fue del que tengo mejor recuerdo, el que me lo pasé muy bien además y además que no podías morirte, simplemente tenías que seguir, seguir y ir adivinando lo que tenías que hacer y siguiendo por, es una aventura conversacional que llamaban entonces, aventura gráfica, aventura conversacional, tú seguías buscando a gente que le decías cosas, cogías objetos, usas otras cosas y bueno, tenías que seguir un camino pues para poder avanzar en el juego y te lo pasabas muy bien, muy divertido, muy gracioso, sobre todo, pues eso, muy estrambótico, todo, y me lo pasé muy bien, la verdad, muy divertido. Claro, has mencionado que era una aventura conversacional, básicamente, lo que hacías era intentar interactuar con el entorno y con los objetos que había ahí, ¿tú lo jugaste en ordenador ordenador o en algún ordenador específico, estilo... No, un ordenador normalito, normalito, con una gráfica sencillita, no tenía ninguna gráfica especial, nada por el estilo, no era necesario porque los gráficos tampoco eran para tirar cohetes, la verdad, eran unos gráficos muy, muy simples, pero que vamos, tenían su gracia y su cosa, estaban muy bien, la verdad. Para situar un poco a los oyentes, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de que el Monkey Island, el primero de todos, el secreto del Monkey Island, el secreto del Monkey Island, que fue el primer o el primer juego que se presentó de la saga, estamos hablando de 1920, o sea, hace unos añitos ya, ¿eh? Hace ya, pues, 32 años, unos poquitos años. Conclusión, yo no he catado eso, Villalba no ha catado eso y tú tampoco. Pero yo he empezado a pensar, en el 90, pues sean 20 y pico años, no, 32. 32, Íñigo, te puedes sentir viejo, vale, ya está. Sí, bueno, a ver, la verdad es que ha sido uno de estos juegos que ha tenido muchísimo éxito y también ha sido portado a diferentes plataformas y se ha podido jugar en diferentes sitios. ¿Qué expectativas le tienes a este nuevo juego? ¿Crees que vas a jugarlo, Miquel, o...? Hombre, yo un vistazo sí le voy a echar porque me parece interesante, ¿no? Y guardo tan buenos recuerdos del original y de la secuela que jugué y además pensando que la misma persona que Ron Gilbert, que fue el creador de los dos primeros, está involucrado en este proyecto, pues me dan ganas de darle una vueltecita, Porque espero también que vuela un poquito esa cosa canalla que tenía, ese humor así estrambótico y que me gustó en aquella época, ¿no? Con gráficos renovados, claro. Por supuesto, estará adaptado a los gráficos de hoy en día, eso también lo espero. Lógicamente, además no van a poner los gráficos de entonces, pero bueno, que yo espero también que tengamos un guiño a algo de aquella época, no en cuanto a gráficos, sino en cuanto a contenido y en cuanto a las frases, los comentarios, los diálogos, que eran desternillantes, eran muy divertidos. Claro, porque nos has comentado que la tercera parte no la llegaste a terminar, ¿qué le faltaba a la tercera parte que no tuviesen las dos primeras? Igual un poquito de chispa, un poquito de esa cosa que te hacía soltar la carcajada en los dos primeros, en la tercera se echaba un poco en falta, yo creo. y yo creo que es lo que me hizo no... Y luego también fue un poco circunstancias personales de que yo no disponía de tanto tiempo, igual era más largo que los otros, que necesitaba dedicar más horas y esas horas tampoco las tenía yo. Un poquito fue cosa personal, pero bueno, eché en falta eso, un poquito ese canalla, ese humor canalla que tenían las dos primeras. Ya que comentabas el tema de lo de los gráficos, que sí que el primero, pues teniendo en cuenta los gráficos de hoy en día, pues obviamente es ese cambio, por decirlo de alguna manera. ¿Tú tiras más hacia, por ponerlo, el realismo de los horizonte tal de hoy en día o tiras más hacia el estilo retro 8-bit y demás? Hombre, yo creo que no son excluyentes una cosa de otra. Esto tiene su gracia y estuvo bien en la época en que estaba. Hacer hoy en día algún buen Kaisland, por ejemplo, sería algo que no tendría ningún sentido con la potencia que tienen los equipos hoy en día. Está claro que la potencia era la que había entonces y había que adaptarse y yo creo que no lo hicieron por gusto esa calidad de gráficos sino porque es que tenía que funcionar en los equipos que había y era eso o no funcionaba el juego y no les quedó más remedio. Pero vamos, yo creo que sí que cierto grado de retro pues está bien pero hacer hoy en día algo que sea exactamente igual como se hacía entonces no tiene ningún sentido. Eso es mi opinión por lo menos. Pues oye, la opinión más cualificada que toda la nuestra. De los que estamos aquí la más cualificada es la suya. De Jen pues ha tenido esa experiencia y ha jugado a Monkeysan que por cierto este reboot esta nueva tercera parte digamos saldrá este año pero sin fecha confirmada. Cuando salga tendremos a Miquel de vuelta por aquí para contarnos su experiencia. Gracias por comunicar con nosotros. Un saludo. Encantado. Muchas gracias. Pasamos a mencionar un aparato y lo voy a denominar aparato que voy a intentar pronunciar correctamente AppSpec Gaming X Screen for Xbox Series S ¿Qué coño es esto? Estamos hablando de una pantalla plegable. Una pantalla plegable literalmente totalmente integrada que se conecta a la Xbox Series S. A ver cómo explico yo esto. Pero, 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 pero espérate, espérate. A ver, coméntame. Espérate. A ver. Dinos, señor. Dinos. Ups. AppSpec es la marca. Gaming X Screen es su nombre. Lo voy a buscar, lo voy a buscar porque. Tienes un link ahí muy bonito. Ah, va. Porque, ah, pero es, sí, coño, es esto, es esto. Llegamos tarde, eh. Os digo que. Bueno, por mucho que lleguemos tarde. Lo vas a mostrar. Os digo de verdad que lleguemos tarde, aparte de que aquí dice que solo quedan 10 unidades. De hecho, esta mañana queda más 20. Digo que lleguemos tarde porque esto ya lo he visto en más, en más sitios. Sí, pero bueno, lo comentamos igualmente. El producto es el que estáis viendo ahora. Efectivamente. Es una pantalla que puede convertir tu Xbox Series S en lo que literalmente parece un portátil. Es decir, si estáis viendo el streaming, si no, da igual. Pero si estáis viendo el streaming es una pantalla que se enchufa directamente sin ningún tipo de cable ni nada parecido a la Xbox y que convierte, pues, eso, la Xbox en que tenga una pantalla. ¿Por qué yo creo que es más viable esto? Por el diseño base de la Xbox, que es un rectángulo. Entonces, como datos. No necesitas más que una toma de corriente porque si estáis viendo, lo estaréis viendo que ya tiene todos los enchufes integrados. Cuenta con 11,6 pulgadas que es el tamaño máximo para poder adaptarse al espacio de la consola. 1080p de resolución a 60 Hz y altavoces estéreo integrados. Y, como ya he dicho, solo se requiere el cable de alimentación. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Son 250 dólares y pocas unidades en reserva. Con pocas me refiero a que efectivamente a momento de estar emitiendo esto quedan 10 unidades y esta mañana hace menos de 12 horas quedaban 20. Así que, que luego repondrán, supongo. La cosa está en verdaderamente renta compras una Xbox Series que, como sabemos, es nada más para digital, no tiene entrada de disco. Para tener que gastarte tus buenos 250 euros en la Xbox y otros 250 adicionales para la pantalla cuando puedes comprarte, no sé, un portátil por ese precio. Villalba. Primero quería comentar que la descripción gráfica que has hecho para aquellos que nos estén viendo en directo un poquito carente. Entrando en detalles... Dame tú la tuya. Tenemos un aparato conectado junto... Una caja... Una caja. Cuya tapadera se abre siendo la pantalla. Básicamente. Ya, pero es que tu caja es la Xbox. Exacto, pero es que para que los oyentes puedan entenderlo. Efectivamente, es como la tapa se dobla, es la pantalla y la tapa se dobla como lo haría un portátil. Es que es literalmente un portátil. Una caja. Es un portátil. O sea, la idea de diseño es un portátil. A ver, es que es la única forma en la que realmente puedes acoplar una pantalla a Xbox con el diseño que tiene. Claro. Una Nintendo, chicos. Una Nintendo DS de toda la vida. Una Nintendo DS pero muy gorda. Yo decía que llegamos bastante tarde porque esto yo creo haberlo visto hace como por lo menos dos o tres semanas en los medios americanos y básicamente la pega o el problema que tiene esto es que punto número uno olvídate de usarlo cerrado porque cerrado tapa la salida de ventilación de la consola. Lo cual hace que estés jodido. Punto número dos la pantalla no es especialmente buena porque las pantallas de ese tamaño ni son muy brillantes ni tienen HDR ni nada de esto y punto número tres el altavoz es bastante cutrillo. Entonces como concepto está bien pero si esto costase 100 dólares pues bien pero es que cuesta 250. Yo es que tengo una pregunta ¿para qué quieres una pantalla? ¿Cómo que portátil? Claro. A fin de cuentas ¿te hace falta conexión a internet? ¿Obligatoria? No. No. En absoluto. Si yo voy a jugar un Horizon Zero Dawn que ya sé que en Xbox no hay pero aún así si yo voy a jugar un juego de historia de cualquier tipo un Halo un Halo vale para jugar cualquier tipo de juego de historia nunca ha sido necesaria una conexión a internet jamás quiero decirte te hace falta es que es que no le veo el fin vale la idea la idea de esto es la siguiente yo voy en un avión irte al parque yo voy en un avión no olvídate del parque yo voy en un avión yo voy en un avión y tú en un avión pues te llevas la Nintendo porque Nintendo hace consolas portátiles pero claro yo no tengo una Nintendo yo tengo un Xbox y yo no quiero jugar a Nintendo yo quiero jugar a Halo entonces le puedo conectar una pantalla y conectar una pantalla pero en un avión no hay tomas de corriente pues de hecho si que las hay porque ha habido un pavo de hecho que ha sacado una foto en los aviones si hay tomas de corriente o sea al final esto es una forma de switcherizar la Xbox básicamente pero quiero decirte para las 12 horas que vas a estar como mucho en un viaje eso es un viaje intercontinental 12 horas si más o menos te vas a comprar 250 una pantallita a eso es a lo que voy yo a eso es a lo que voy yo cuando por 300 te puedes comprar una Nintendo Switch o 350 me da igual o por ese precio por el precio del Xbox o te compras un libro te compras un portátil o te compras un libro un libro no te dura 12 horas y lees un poco y mira estás en el viaje de 12 horas lees un poco pero es que nuestra generación de hoy en día no lee el libro no sabe leer no sabe leer estamos de acuerdo madre mía entonces están los pero hostia puedo llevarme el Xbox a cualquier parte claro me pueden robar el Xbox en cualquier parte claro ese es el otro problema que es un aparato muy gordo y pesado en plan muy gordo créeme yo tenía que cargar una Playstation 4 de una casa a otra había que comprar el maletín exclusivo esa mierda pesaba esa es la gracia a todo esto yo quiero hacerte una pregunta Íñigo a ti que es la siguiente tú sabes bueno tú yo todo el mundo sabe que la Xbox Series X no la S la X tiene literalmente potencia suficiente para echar por el ventilador suficiente aire para mantener una bola de ping pong en suspensión con la S pasa lo mismo digo yo que no esperemos que no porque si no tienes literalmente una salida de humos encima de tus piernas nunca quisiste un Botafumeiro Gamer en fin entonces ¿qué opináis? ¿estáis a favor de pillaros una Switch un portátil un libro la pantalla para la Xbox un ebook esa es la gracia porque tienes los 250 de la serie SS más la pantalla conclusión 500 pavos cómprate un portátil pues eso un portátil gamer portátil gamer por 500 pavos hay bastantes bueno pero utilizas un servicio de estos de juego en la nube y con un portátil de 100 pavos te vale juego en la nube perfecto para ir en avión básicamente vamos a continuar con más noticias porque vamos a hablar del tema favorito parece ser de de Gaiska aparte de los indies que es China a ver mentira yo creo que Gaiska tiene una fijación con los chinos yo creo que tiene envidia déjame no envidia tengo la gráfica no voy yo espera un momentito antes hemos comentado la noticia de Return to the Monkey Island con Mikkel efectivamente porque la idea ha sido suya déjame introducir porque la idea ha sido suya entonces ¿de quién ha sido esta idea? no me deje introducir llevar el guion bueno vamos a hablar sobre China porque parece ser que quieren antar en corto a los streamers por sus altas ganancias porque parece ser que consideran bueno que es un mal ejemplo como en casi todo el mundo los ingresos de los streamers chinos vienen o de la promoción de productos o de las donaciones de los espectadores barra suscripciones esto igual en todos los países pero el gobierno chino considera una falta a los valores del país y un peligro para sus jóvenes que los streamers puedan ganar miles de euros al día porque China que no dan un ejemplo correcto el estado plantea limitar el gasto diario de los usuarios así como los ingresos que pueden recibir los streamers y también se valora censurar más estrictamente los contenidos que se comparten un poco más que peligro tiene no hay God Variety chicos según los datos que da el Wall Street Journal se plantea limitar los ingresos diarios a 1570 dólares sin haber especificado tampoco cifras de límite de donaciones de los usuarios por ponernos un poco en contexto el negocio del streaming en China son unos 30.000 millones de dólares al año el 70% de los chinos consumen este tipo de contenido vamos yo os diría que el 70% del mundo en general y el 75-80 aproximadamente 700 millones de personas ahora no sé cómo voy a pasar a dar la bienvenida a Borja Arbosa con el que todavía no he hablado y no sé cómo se le oye porque parece ser que es un experto en asuntos chinos a Rachaldeón Borja nos oyes Borja no está Borja Borja Arbosa Borja nos oye pero Borja no está hablando pues mientras aparece Borja voy a comentar porque precisamente dice Íñigo no sé por qué voy a hacer esto era lo que quería explicar yo no me dejáis explicar nada el retronto de Monquiaisland antes lo hemos comentado con Miquel porque la idea de añadir esa noticia ha sido de Miquel esta idea ha sido de Borja así que no soy yo el obsesionado con China es Borja Borja Arbosa Rachaldeón no 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 está no está darme un segundo que no te dejamos comentar no me habéis dejado comentar no podía hablar no me estabais dejando hablar el 90% de este volgama es tu voz de hecho no de hecho no de hecho no es verdad Borja tiene un pequeño al inicio al final una pequeña mención bien entrevistado bueno entonces mientras que conseguimos contactar con Borja tú qué opinas de este negocio Villalba China es comunista o sea precisamente te iba yo a eso es decir ¿por qué China quiere ser tan estricto con todo y el resto del mundo hombre son estrictos sí dentro del cabe sí tanto no tú y yo vimos el científico comunista biólogo sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo es verdad marxismo digamos que Villalba y yo estamos viendo una serie un tanto bonita aquí off topic absolutamente completamente mientras Borja entra en materia entra en escena efectivamente hablemos del biólogo ruso comunista que colocaban ¿cómo era? como dato curioso hay una serie muy bonita en Netflix espacio no patrocinado por Netflix pero hablemos del biólogo ya pero primero vamos a poner en contexto porque no me hables en Netflix que no nos pagan vale vale no nos pagan vale fuera un biólogo ruso cosa rara aunque Rusia ahora mismo está un poco delicado que aparentemente dejaba las semillas por la noche al frío para que las plantas que brotasen fuesen genéticamente modificadas de manera natural para que fuesen más resistentes al frío el hombre Nikolaj Babilov dilo al micro porque no se te oye Nikolaj Babilov efectivamente entonces ¿por qué? ah no lo sé digamos que China es un poco rara este pavo no era este pavo era chino no este pavo era ruso este pavo era un prorruso comunista marxista en fin cosas de Stalin y demás pero bueno ¿cuál es la cosa? pues que pasó eso y obviamente lo consiguió pues no pero sembró ahí un poco entre la gente curiosamente eran campos ucranianos vaya un poco tenso este tema aunque lo vamos a comentar después de todas maneras vamos a volver al tema que nos estamos yendo mucho off topic ya China porque esto sí que es verdad que en su momento ya se planteó y se planteó hace cosa de vamos a ponerle unos 3-4 años el tema de que China fue el primero en solicitar que se limitasen como ya se ha hecho hace poco los horarios de juego para los jóvenes en plan pueden jugar X cantidad de tiempo X días tal porque China tiene muchos valores de cara al país pero hay una cosa que es el último punto de la noticia que Íñigo justo lo ha comentado así que voy a aprovechar a comentar yo y es una cosa muy bonita que es no lo dice por la salud de la gente no lo dice por la salud de la gente ni nada lo dice porque el gobierno ha tomado esta decisión por la preocupación de que los jóvenes seducidos por tales cifras de dinero prefieran tratar de convertirse en influencers en lugar de desarrollar trabajos productivos para el Estado esto va de la mano de una noticia que dimos un día pasado un pasado día un pasado día un pasado día un pasado día un día pasado en el cual China ¿cómo era? lo de los influencers afeminados ¿te acuerdas la noticia? ¿what? esa noticia ¿la dimos o la pasamos por alto porque era pisa en mierda? no sé pero me acuerdo en la cual desfavorecía en plan puteaba a los hombres influencers chinos que no eran masculinos espera no creo que te estás equivocando con la pava que era bajita esa zorra no la pava de metro cincuenta que decía muerta a los hombres más bajos de metro sesenta no es que ese era muy turbio ese era muy turbio jugadora de Valorant me acuerdo jugadora de Valorant bueno vamos a llamar a Borja a ver si Borja Arboza esa ha sido mi idea desde el principio una conexión telefónica pero como no problemas del directo como siempre es lo que tiene hola Borja está usted en directo ¿me oye? ahora sí ahora sí a ver espera que te subimos yo lo digo solo por canal izquierdo es posible que tal ¿qué tal? las complicadas entradas de audio ¿verdad? en directo problemas del directo en directo ¿qué le tenemos que consultar al experto en China? bueno digamos que esto ha sido idea de Borja y por tanto quiero saber su opinión porque la última vez me mandó una noticia del Gran Turismo 7 y me la pasé un poco por encima entonces Borja Arboza experto en China Borja Arboza experto en China ¿qué opina usted de esto y por qué ha traído esta noticia aquí? como experto en China puedo decir que no tengo ni idea porque nunca he estado allí como experto en darle noticias a Gaisca en las cuales pasa de mi culo puedo decir que el verídico lo que ha dicho porque la última noticia efectivamente pasó de mi culo pero esta no y como esto es legislación que si acaso soy si acaso puedo decir que China es evidentemente una más en subirse al carro de que hay que legislarlo de los streamings porque ya hemos contado en ediciones anteriores de este programa creo que de otros que también estoy en esta casa también pues que el tema de la publicidad de los streamers hay que controlarla lo de los ingresos quizá no se ha visto tanto y bueno que se diga que son un mal ejemplo para los críos pues es una cosa interna cultural suya aquí pues supongo que a nadie le importa que su hijo quiera ser streamer de mayor aun cuando vaya a sacrificar su carrera de estudios o universitaria para hacerlo y luego acabe sin ser un streamer y sin estudios que bueno sería un poco lamentable pero claro como en China pues tienen la economía en teoría como la tienen de controlada le van a decir tú a fregar suelo pero yo quiero ser streamer suelos yo no entiendo mal ejemplo viendo a influencers como el Socas que te enseña a quedarte más en la cuenta no 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 eso ya es muy turbio individuos que te enseñan valores del trabajo como Yojuan madre mía en fin no sí que es cierto que hay cientos de streamers en todos los países del mundo hay algunos que no son que no son buen ejemplo pero sí que digamos que se vende un poco como el resto de famosos una falsa sensación de dinero de haber triunfado en la vida sí primero de haber triunfado en la vida rápido o no rápido claro luego al final la gente ve lo que ve y obviamente hay streamers que son muy como se dice nuevos ricos en el sentido de ser ostentosos y de lo que consiguen entonces eso lógicamente atrae atrae mucho y digamos que hay diferencia de ser futbolista que si uno tiene ya 18 años y no ha empezado a tocar un balón en su vida dice a ver dónde voy yo a tocar balón y simplemente dice cualquiera que más o menos caiga en gracia en internet pues puede conseguirse aquí el el chorrazo de dinero sí pero me gustaría a mí remarcar una cosa y es que ya no es cuestión de lo que has dicho tú que también que lo que has dicho tú Orja del tema de claro es que de mayor las familias pues no van a tener trabajo no sé qué porque esto es que el gobierno ha tomado la decisión porque los jóvenes prefieren tratar de convertirse en influencers en lugar de desarrollar trabajos productivos para el estado o sea ya no es cuestión de que se preocupen por las familias y por los futuros oficios es que se preocupan de que le den pasta de estado claro es que lo que es o sea China claro de lo que se preocupa de los que se preocupa un estado como el chino es primero del beneficio del propio estado pero eso China y todo Cristo no 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 porque en España eso es algo de lo que se preocupa cualquier estado solo que China es el único que se atreve a decirlo a ver qué estado se sostiene teniendo a 40.000 streamers de los cuales solo 10 pagan impuestos Andorra pero tú en España tienes unas posibilidades de hacer tu propio itinerario laboral como te salga de los cojones siempre claro el estado no te va a decir nada que pagas los impuestos China tiene vamos a llamarlo un marco jurídico un tanto más estricto donde quizás si tienen formas de obligar a alguien o de limitar los ingresos de alguien para que ese tipo de cuestiones no sean tan atractivas han establecido tres horas de juego una viernes una sábado y una domingo para los jóvenes y según lo que pone aquí le cito textualmente también se valora censurar más estrictamente los contenidos que se comparten o sea hasta qué punto vamos a llegar a cortar diciendo bajo la palabra censura sin que parezca esto una dictadura yo no quería hacer un programa es que es que China es una dictadura os pongo al día China abiertamente bueno chicos ha sido un placer hablar de este programa con nosotros a ver pero lo que acaba de decir Borja técnicamente a ver técnicamente bueno puede que sus valores sí China ¿cómo se declara? Comunismo ¿no? China China propiamente ¿cómo se declara? Borja experto en China y experto en leyes China ¿cómo se declara? ¿cómo se definen? pues no sé si se definen como algo pero vamos el estilo de su régimen evidentemente a poco que tengas algo de autoritarismo y eso te puede llamar algo de dictadura ¿no? el sistema económico me da igual que sea republicano que sea presidencialista porque hay repúblicas o monarquías o presidencialismos y al final lo importante no es eso lo importante es lo que permita es la libertad individual según Wikipedia república estado unitario estado socialista estado comunista China al final se define como una república socialista y comunista a ver es que os puedo poner otro caso que tampoco sienta muy bien a veces Cuba también se define como una república pero compañeros si tienes una estructura de partido único y si tienes si ser una república o una monarquía o un imperio no es intrínsecamente bueno o malo solo son formas de gobierno lo importante es derechos fundamentales y libertades públicas hay o no hay efectivamente podríamos entonces considerar su censura como represión pues si no nos metamos en barrisales que unide puse pero vamos que todo lo que necesitas saber sobre esto coges vas donde la ONU y la ONU normalmente tiene bien definidas a las dictaduras y te dicen que derechos y libertades hay en cada país para que ir donde la ONU cuando puede ir donde Borja Arbosa experto en China Borja Esquerricasco por participar con nosotros a ver si otro día dejamos de hablar de China por Dios un placer yo si volvéis a hablar del gran turismo ah no que no habéis hablado bueno en caso estaré encantado de volver igualmente agur agur yo 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 haber ¿por qué otro método vamos a tener que conectar hoy con alguien o sea para la entrevista a lo mejor para la entrevista a lo mejor y porque el Discord no ha funcionado o sea ya te he dicho desde el principio yo que línea telefónica pero bueno vamos a pasar con la siguiente noticia y esta noticia viene con un signo símbolo no es como se dice de interrogación obligatorio ¿PlayStation adquiere Kojima Productions? a ver si tiene un símbolo de interrogación no es una noticia siguiente noticia es una pregunta ¿por qué? es que por Dios en el banner promocional de PlayStation que si no lo conocéis son muchos juegos divididos con barras el año que viene como nos caiga la grabación de un programa en Semana Santa nos cascamos un especial o hacemos algo porque hablar de actualidad en Semana Santa es rajarme las venas o sea de todas estas noticias una ha sido más o menos interesante que era lo de Monkey Island o sea gracias Miguel me parece más interesante las rápidas pues las rápidas luego las hacemos rápido no te preocupes por si alguien no conoce el banner promocional de PlayStation es una imagen en el que están todos los juegos de First Party de Sony divididos con barras ¿qué es First Party? por si alguien no sabe el apartado First Party está dedicado a los estudios internos de Sony es decir los estudios que forman parte de Sony y aparecen pues diversos personajes de los juegos el año pasado se filtró que Kojima Productions estaba cerca de firmar un proyecto con Microsoft por lo tanto que ahora aparezca en el banner de First Party de Sony es un tanto extraño cuanto menos esta imagen se renueva periódicamente y por ejemplo en el último año pues se ha añadido MLB de show y se han intercambiado Horizon Zero Dawn por su secuela el Forbidden West y el Gran Turismo Sport con el Gran Turismo 7 el nuevo otra teoría también es que Kojima cambia de oficinas o más bien se expande tal y como hemos comentado antes con como se llamaba la empresa no me acuerdo la primera soedesco soedesco la trae soedesco ibérica soedesco ibérica la trae de noticia de cabecera y es muy sinvergüenza no es capaz ni de acordarse por lo menos se ha empezado con esta con esta noticia como hemos dicho otra teoría también es que Kojima aumenta sus oficinas y se expande habiendo confirmado él también directamente lo ha dicho buscar una expansión este rumor sitúa las nuevas oficinas de Kojima en Los Ángeles para colaborar con Playstation Studios que es el equipo de productor de Uncharted y la serie de las tofas entre otros tendría sentido esa colabo de Playstation Kojima pero no por el apartado de videojuegos sino por el apartado de cine y por último Jim Ryan que es el director ejecutivo de Playstation lo hemos mencionado 483 veces aquí por lo menos confirmó que se comprarían más estudios os ha dicho en plan si esto viene para largo recalcando la compra de 5 estudios por parte de Sony en 2021 que es lo que ha pasado entonces teniendo en cuenta que se ha añadido efectivamente Death Stranding al banner promocional teniendo en cuenta que no es un estudio first party de Playstation que esperamos de esto como experto en Death Stranding Gorka Villalba o mejor en Kojima ah no ese es Aitor pero bueno aún así Gorka Villalba esto me parece más un rumor una teoría como es un rumor y una teoría yo quiero saber tu rumor y tu teoría pues yo quiero comentar que mi cámara la verdad va fetendo funciona genial no la ponemos porque no hay que abusar no hay que abusar a ver quiero comentar que Kojima ha hecho en el pasado maniobras de marketing bastante curiosas creó una compañía falsa si no me equivoco para potenciar el Metal Gear Solid el 5 de hecho el 5 o el 4 no lo sé yo tampoco pero aún así de este hombre me creo cualquier cosa me parece muy lógico si estuviese con nosotros Aitor Maraño llama Aitor espérate no no lo voy a hacer si estuviese con nosotros Aitor Maraño nos comentaría nos comentaría la teoría que tiene pero bueno de todas maneras Inigo ¿tú qué opinas de Kojima Productions? y hasta aquí me comento teniendo en cuenta lo que ha creado de Death Stranding ya que literalmente cito textualmente Kojima no entiende su propio juego yo o sea ya no sé creo que te has equivocado ese es Nomura no 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 Kojima no entiende su propio juego tampoco Kojima no entiende Death Stranding es textual de una entrevista eso es lo que tú crees eso es lo que él ha dicho o es lo que él quiere que yo creas ¿cuál es la gracia de esto? que si creemos que Kojima Productions va a pasar a ser parte de First Party de Sony ni de Kojima o sea Kojima está demasiado top y si busca expandirse es porque busca colaborar no estar bajo mandato de sí que es verdad que Death Stranding es de momento de Play además de estar en ordenador y tal pero si no me equivoco en Xbox no está que a lo mejor se busca una colabo por el apartado de cine honestamente no lo sé si vemos que Kojima dirige la secuela del Uncharted por ejemplo pues a lo mejor nos encontramos en que viene aquí Nathan Drake y se pira al superespacio con una alienígena como novia yo que sé y luego es Mario Bros y luego es Mario Bros y bueno ya aparece Kojima con un porro que sería bastante de lo normal así que dicho esto nos vas a comentar Villalba el Metaverso empecemos con una noticia relevante encima el muy cabrón se pone a mirar el móvil cuando viene la noticia relevante si os ponéis a insultarme de esta manera ¿qué queréis que haga? con dos palabras Epic Games y Lego Epic Games y Lego no perdón Lego y Metaverso Lego y Metaverso Epic Games y Lego quieren crear un Metaverso para los niños Epic Games ha anunciado una inversión de 2.000 millones de dólares para construir su propio Metaverso rivalizando con el de Facebook esta inversión llegará financiada por dos empresas por un lado Sony y por otro lado Kirkby fundadores del grupo Lego cada una de las dos compañías proporcionará 1.000 millones de dólares 1.000 más 1.000 son 4.000 venga hasta luego sabemos matemáticas ¿seguro? esta es nuestra primera inversión por parte de Sony en 2020 la compañía invirtió 250 millones de dólares en Epic Games mientras que en 2021 se añadieron otros 2.200 a esa suma Lego por su parte anunció hace unos días la creación de un Metaverso para niños y familiares y familias que apunta a un Roblox o un Minecraft basado en el universo de Lego ya sea un Spiderman de Lego no por favor 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 nunca has querido ver un Spiderman contra un Nathan Brake no contra Batman ¿qué quieres hacer? Kingdom Hearts Cloud versión 1.2 HD 4K descarga mega Director's Cut eh de cualquier manera aún estamos muy lejos de presenciar esto de parte de esta compañía es que al final los anuncios estos de Metaversos y tal sí que es verdad que aquí Sony mucho marketing Sony ha metido pasta pero Sony es el menos relevante de todos porque creo que Sony ha metido pasta un poco por estar en el ajo no por nada más o sea Unreal a fin de cuentas es un motor potente de huevos Unreal 5 además tiene más potencia que nunca y el 6 tendrá más sí pero ¿cuándo sale el 6? no tenemos ni idea así que de momento tenemos que manejarnos con esto pero sí que es verdad que LEGO sí que está buscando de una manera activa participar en ello es decir Sony lleva ya 3 años metiéndole pasta a Epic pero no ha hecho nada como tal yo creo que LEGO se ha dado cuenta que los niños nuevos no saben leer yo creo que LEGO se ha dado cuenta de dónde puede tener su gran auge ¿cuál es el problema? como genere un VRChat versión LEGO en el que tienes a gente de 48 años siendo Hatsune Miku pues va un poco muy turbio los juegos de LEGO son los mejores para niños los juegos de LEGO son de los mejores para niños estamos de acuerdo de todas maneras eso no significa que sean exclusivamente o sea no pero quiero decirte los juegos de LEGO tienen calidad sí pero lo que me refiero es hasta qué punto tú sabes porque esto sí que es verdad que aseguran que esto no sé si lo he puesto aquí o no ah sí vale de estas más compañías aseguran que se mantendrá la privacidad de los niños el control para entrar y la salud infantil ¿cómo puedes asegurar tú eso? teniendo en cuenta que puede venir un pavo de 48 años y genera una especie de VRChat de la misma manera que te lo hace Fortnite Miami me lo confirmó sí pero es que Fortnite de por sí nunca te ha confirmado que vaya a tener control parental y seguridad para niños o sea Fortnite es un juego de tiros que por mucho que tenga personajes muy bonicos que son de dibujos y en el que puedes jugar siendo Naruto con Batman al lado no es un juego para niños creo que tiene un déjà vu del último capítulo no creo que volvamos a tocar el tema de Fortnite no a ver a lo que te voy es y por mucho que no te guste es lo que hay Fortnite ahora mismo es el metaverso que existe porque el metaverso de Facebook es inexistente el metaverso del ego se quiere crear y Fortnite en ese concepto de metaverso que lo comentamos precisamente en el último capítulo es cuando puedes juntar 18 cosas diferentes y que por motivos que desconoces no tengan sentido pero funcionen bien ¿sabías que el metaverso viene de un libro en el cual era en plan malo? venía de un libro de 1900 hombre claro la distopía y la utopía siempre han existido como dos conceptos el Ready Player One pero la gente moría ya pero es que Ready Player One es una utopía corrección no es una utopía distópica por muy poco sentido créeme que utopía no era a ver en Ready Player One el metaverso es una utopía mientras que la realidad es una distopía o sea eso es lo que hay creo que mejor hablamos de Blizzard ¿qué esperamos de Lego? ¿qué esperamos de Lego con su metaverso? Spiderman contra Batman Ñigo ¿qué puede hacer Lego con un metaverso? bloques vale ¿más allá de eso? bloques digitales ¿cómo crees que va a interconectar Lego a gente con un metaverso? siendo Lego porque es Lego es que es muy buena ¿verdad? con piezas ¿bloques? vale ¿bloques? como vosotros no dais vuestra opinión la voy a dar yo asegurar tal y como dicen la privacidad de los niños control parental y salud infantil es físicamente inviable porque no sabes quién coño se va a unir a esto y si existe un vídeo en Youtube que es speedrun de baneo en Club Penguin me espero cualquier cosa así que dicho esto Lego cúratelo mucho tienes las herramientas dale vida y Sony gracias por la pasta y vamos a cerrar ahora sí la sección de noticias con Blizzard ¿por qué? porque ¿qué ha hecho Blizzard? ha eliminado la Z de los trajes de Zarya por si alguien vive debajo de una piedra y no lleva kit desde el 2016 Zarya es un personaje el único personaje ruso de Overwatch nombre original Alexandra Zaryanova y tiene dos skins específicamente dentro del juego en el que pues la letra Z existe es decir está ahí como símbolo estas dos skins son frente siberiano y frente ártico y varios usuarios de Reddit pues se han dado cuenta y han publicado capturas de ah mira así está antes así está después el único cambio es que ha desaparecido la letra se refiere única y exclusivamente no os penséis cosas a la inicial del nombre del personaje bueno o del nick pero pero la Z la letra Z del alfabeto latino es actualmente el símbolo que se vincula a los partidarios de la invasión rusa y comenzó a haberse pintado de los vehículos de las tropas de Putin en la frontera de Ucrania por lo que Blizzard ha dicho pues a lo mejor es una mala idea mantener esto aquí teniendo en cuenta que la pava es rusa entonces como tal donde se encontraba esa relación donde se encontraba el este pues la Z en cuestión se encontraba a la altura del pecho en el margen izquierdo entonces digamos que lo que viene a ser en el juego dentro pues está bastante visible ¿qué opinamos de que haya que hacer literalmente esto para que la gente no te tache de prorruso? que cambien las zetas por ñ eso estaría muy guay la verdad yo estaba pensando todo el rato en la zeta del zorro y luego estaba pensando cuando has dicho lo de la ñ en super ñ ¿no sabéis que es super ñ? yo estaba pensando en ñ somos jóvenes no somos abuelos como tú ¿vale? mira es que es que es que es que os habéis perdido lo de la ñ yo una ñ os habéis perdido aquí la vida la vida para los que estéis viendo esto tanto en YouTube como en Twitch lo está poniendo Ño en pantalla super ñ pues nada cambias la zeta por una ñ ese mata franceses ¿no? para nuestra generación efectivamente tenemos un nuevo la figura es muy creepy muy creepy el personaje es creepy es un super potato con una capa no pero el personaje todavía tenía su gracia vamos a ver si podemos ver este vídeo maravilloso chicos mientras Inigo pone en pantalla el vídeo no nos tenemos cargo de posibles traumas para los de nuestra generación ya tenemos nuevo meme y básicamente esa es la gracia o sea ¿por qué hay que llegar a estos extremos? es decir ¿la zeta se ha adquirido como símbolo prorruso? sí ¿la zeta es un símbolo prorruso? no o sea a ver sí una zeta como inicial de nombre ¿por qué es un símbolo prorruso? cuando cuando se toma una una cosa como un símbolo de algo automáticamente es símbolo de algo otra cosa o sea es como lo de la esvástica precisamente eso te iba yo ¿tú crees que el saludo nazi al principio era nazi? no al principio era un saludo usado por la legión romana claro ¿tienes prueba de eso? sí pues eso me lo vas a enseñar luego es que son vamos miles de ejemplos que puedes poner de cosas que han sido asimiladas por una facción concreta entonces a partir de ahí es usada en la religión hindú en la japonesa y nosotros muchos ¿qué fue antes? ¿el lauburu o la esvástica? ¿qué fue antes? no convivieron coincidieron coincidieron pero el lauburu no es nazi y tiene literalmente las raíces la misma la raíz es la misma pero es que no es lo mismo estamos hablando de símbolos ya y yo te estoy hablando de que el lauburu y la esvástica tienen unas similitudes altamente potentes y tiene esas similitudes altamente potentes porque la raíz es la misma ¿pero de qué coño estás hablando carmona? a ver ¿qué tiene que ver el lauburu aquí? pues que el lauburu es una esvástica redondeada básicamente pero entonces ya no es una esvástica ¿pero cuál es el point de poner el lauburu? el point es de que al igual que el lauburu no es nazi la zeta de hola me llamo Zaria mi iniciar es una zeta no es prorruso carmona si te aparece un personaje de un videojuego diciéndote no este saludo es el saludo de mi país inventado y su saludo es un saludo nazi pero es que no es no estás llegando a mi punto a lo que me refiero es es que tu punto es un punto muy fino y muy retorcido tu punto es la mierda que es gracias es decir ahora mismo no todas las esvásticas son nazis ya pero es que como ellos abusaron de ese símbolo es un símbolo que está manchado y que tiene culturalmente hablando está ligado a eso una reputación terrible entonces lo mejor para que no te vinculen con el significado de ese símbolo es no utilizarlo pues con la zeta como inicial ahora mismo está pasando exactamente igual de cualquier manera a mi no me parece muy correcto que esto llegue a ser necesario o sea supón que yo tengo un nombre que empieza por zeta y que a mi me gusta usar la zeta como símbolo mío que no es eso carmona pues si para el caso pues durante unos cuantos meses vas a decir pues mira voy a esconder un poco que jodes y bailas la cuestión es que Overwatch después no va a reintroducir la zeta no lo va a hacer pero no es cuestión de que tú de antes lo uses y te encuentres con esta resignificación es cuestión de que en los casos en los que se pueden modificar pues por ejemplo los productos de ficción que son productos vivos quiero decir en videojuegos por ejemplo se pueda hacer como forma de respeto al bando invadido ¿vale? o sea no vamos a empezar ahora a quitar todas las las eses de superman porque si las pones en un espejo parecen zetas porque eso sería una estupidez porque las pelis ya están hechas pero en un videojuego que encima tiene modo online y el tema está digamos todavía haciéndose en vivo digamos sí da igual pero lo siguen manteniendo si han hecho estos cambios es que lo siguen manteniendo pero una para ti ¿qué significa el lazo morado por ejemplo? ¿el lazo morado? el lazo morado si no me equivoco es feminista pues el lazo morado también significa haber sobrevivido a un cáncer de estómago o esófago vale pero tú ves un lazo morado y tú lo ligas con el feminismo ¿y un lazo amarillo? búscalo ¿el lazo amarillo de por sí para qué es? dímelo hay varias ¿no lo sabes? tengo cara de saberlo ¿independentismo? también cáncer es que creo que cualquier color significa cáncer de hecho el amarillo es niños con cáncer creo que cualquier color es cáncer literalmente vale la gente muere ¿algún problema con ello? ¿podríamos avanzar un poco en el tema? sí porque creo creo que no estamos llegando a los mismos puntos así que no estáis llegando a ningún punto que cada uno opine lo que crea que es necesario y lo que crea que ya es un extremo pasamos a las noticias rápidas a ver si esta vez son rápidas porque en fin tenemos mucha plancha todavía y vamos a empezar mencionando que a partir del 27 de abril la aplicación de escritorio de bethesda.net va a desaparecer y los juegos se van a migrar automáticamente a Steam esto no hay nada que opinar así que siguiente noticia el juego el juego Ghost of Tsushima ha recibido el parche 2.18 su última actualización planada mediante la salida del parche han aprovechado para dar las gracias a la comunidad por todo el apoyo recibido de cualquier manera Super Punch no dejará de lado el soporte del juego para posibles errores pero no traerá más contenido al juego como fan de Ghost of Tsushima ¿qué opinas al respecto? como fan que no he jugado en mi vida ese juego puedo decir que si ¿le darás un try? cómpramelo gente pones bote para comprar el Ghost of Tsushima por favor venga siguiente noticia Square Enix anuncia Kingdom Hearts 4 esto es una noticia rápida como parte del décimo aniversario de la serie se ha anunciado Kingdom Hearts 4 a pesar de que no se sabe la fecha de salida ni en qué plataformas está disponible se sabe que dará inicio a un nuevo arc por eso es rápida porque no hay info antes de nada también quiero comentar Pokémon Escarlata también fue una noticia rápida Pokémon Escarlata también fue una noticia rápida y me has puesto como noticia de introducción no sé qué Iberia mira te vas a quedar con eso gracias a eso te vas a quedar con eso tira por delante en fin más cuestiones el comprador del primer NFT del primer tweet por favor quiero que leas esto y después te quedes en silencio venga el comprador del NFT del primer tweet intenta venderlo por 48 millones de dólares y la oferta más alta que recibe es de 280 euros bien dólares perdón el usuario pagó 2.9 millones por el NFT en 2021 y preveía conseguir al menos 25 millones por su venta ganancias de las cuales la mitad la mitad donaría a la beneficencia quería conseguir aproximadamente unos 12 millones para la beneficencia iba a conseguir 140 para adelante 140 euros 140 euros en fin la versión next gen del videojuego The Witcher 3 ha quedado retrasado indefinidamente tras tomar las riendas del proyecto que estaba en manos de Saber Interactive al suelo absolutamente Bandai Namco y Brandon Sardeson tras la colaboración de George R.R. Martin con Hideta Camillaz aquí en Elden Ring parece ser que también habrá una con Brandon Sanderson por si no lo conocéis el autor de la saga de los libros Nacidos de la Bruma quien tiene en mente crear un Soulsborne y para acabar de por no para acabar casi pero noticia estrella en mi opinión Kirby ha ganado un Grammy aplauso bien no vamos a poner la canción para agilizar un poco vale pero así que vamos a comentar la canción ganadora del Grammy es un cover de uno de los temas clásicos del Kirby Superstar de 1996 un juego de la NES la canción es Meta Knight Revenge en una versión jazz para aquellos que lo quieran buscar con que busquen Kirby Grammy les sale directo y por último vamos a hablar en las noticias rápidas de nuestros siguientes invitados que son Tape and Build the Memories la aventura de terror en primera persona desarrollada por Black Chili Goat ya está disponible en la Playstation Store y en Steam por 20 euritos está ambientada en la Galicia de los años 90 y ayer jugamos un poquito en streaming que lo tendréis disponible en nuestro canal de Youtube para hablar de ello vamos a charlar con Miguel Ángel Alfaro y con José Massa que son parte del equipo de Black Chili Goat vamos a ello pues tal y como ha comentado Iñigo para la sección de la entrevista en este programa patrocinada por Playstation Talents la iniciativa de apoyo a los estudios de videojuegos independientes hemos traído precisamente a un estudio de esta iniciativa y es que este 14 de abril lo que para nosotros es ayer ha salido Tape and Bail de Memories videojuego de terror inspirado en la Galicia de los años 90 tal y como hemos comentado hace un momento para hablarnos sobre el juego su desarrollo lanzamiento inspiraciones y demás cosas nos hemos traído a Miguel Ángel Alfaro y José Massa buenas tardes chicos ahí estamos pues para empezar un poco quiero que nos habléis para contextualizar un poco a la gente por si no conocen sobre la historia del videojuego de que se trata y demás que nos podéis contar lo explico yo lo explicas tú Miguel yo venga vale me encargo yo ahora yo me entesta bueno Tape and Bail de Memories es una aventura un thriller narrativo con ciertos toques de puzzle y terror donde eres Siria una chica que recibe un VHS de su padre desaparecido hace 7 años a través de esa cinta iría se meten sus recuerdos y empieza a intentar descubrir que es lo que pasó porque desaparece su padre pero para ello contará con la ayuda de una cámara una vieja cámara de vídeo que le dejó con la que es capaz de rebobinar los objetos en el tiempo haciendo que algunos vayan hacia adelante hacia atrás utilizándolo pues como una herramienta para poder explorar estos recuerdos y descubrir la realidad de lo que pasó en Antumbria vamos a introducir un poco el comodín del público que esto es algo que hemos metido nuevo ahora a partir de esta entrevista que son pues esas preguntas que nos hace el público justo hemos comentado antes que está inspirado en Galicia entonces la pregunta en cuestión ha sido realizada por Javi López del podcast El Hipercubo y nos pregunta específicamente que como asturiano viviendo en Acoruña una de las cosas que más le llamaron la atención con el anuncio del juego es que de alguna forma su argumento está vinculado a Galicia ha sido esto elegido al azar o tiene peso en la historia si no es spoiler podríais comentar como se llegó a barajar y o por qué elegisteis Galicia dice también que ganazas de ponerse con él como fan del género del terror que es y que un saludo pues sí que no es spoiler esto TAPE empezó hace mucho tiempo como un proyecto de máster que estaba al final estaba ambientado en Estados Unidos y cuando entramos en el programa de Playstation Talents decidimos rehacer el proyecto porque como te dije veníamos de un proyecto de máster y queríamos hacer algo más grande y bueno al final yo por ejemplo soy de Cantabria me gusta mucho el norte de España y todo el folclore y todo ese misticismo que tiene y que genera y por ejemplo José le encanta Galicia estuvo trabajando allí y se enamoró de ella y cuando decidimos qué historia hacer y qué historia queríamos contar Galicia nos parece una ambientación perfecta para poderlo hacer por eso el misticismo que había también en ese momento Farinha estaba muy presente la historia pues tiene quizá pues un toque de historia negra como como podría ser la historia negra de Galicia o esas pequeñas historias que hay en todos sitios entonces creemos que era una gran ambientación para el juego y que podíamos sacar mucho jugo de Galicia además era algo que nos gustaba y dijimos por qué no vamos a ambientarlo en Galicia o sea que un poco también por el tema de novela negra fíjate que me ha llamado la atención eso que decías tú de que Farinha puede ser un poco el no sé cómo decirlo el easter egg por así decirlo de ah sí mira inspiración también de esto entre otras cosas sí era es que como era algo que también estaba dentro de nuestra historia de la historia de tape no es la historia principal de Iria y su padre pero es algo que añadimos y que era un complemento a la historia entonces sí muchas veces nos lo han preguntado y quizá no directamente no lo pensamos en su momento pero más tarde sabes dijimos es que claro pasó todo seguido es en plan de estamos montando la historia añadimos este tipo de cosas al argumento para complementar la historia y estaba Farinha por ahí en plan de quizá fue todo fue todo seguido y no inconscientemente lo llegamos a meter y no sé un poco esa es la sensación pues fíjate que nos preguntaba también David Bernard de GameLex que a ver cuál era la principal fuente de inspiración para crear el título que lo habéis justo respondido ahora me comentabas hace un momento Miguel Ángel que esto era un trabajo de fin de máster sí 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 esto empezó como un trabajo de máster a partir de ahí pues bueno terminamos el proyecto lo presentamos a los premios Playstation Talents allá por 2017 más o menos ganamos el premio al juego más innovador y con eso pues pudimos entrar a las conversaciones con Talents estuvieron interesados en nosotros en que nos iriésemos a su programa de Playstation Camps y a partir de ahí pues eso empezó fue todo una bola de nieve empezó a escalar y bueno hemos terminado sacando tape ayer y aquí estamos José me comentaba justo Miguel Ángel esto el tema de que salía bueno de que lo presentasteis en 2017 pero antes de eso ¿qué trabajo ha llevado por detrás el juego? Bueno justo en 2017 lo presentamos pero fue como más un prototipo un prototipo ni siquiera tiene mucho que ver con esto la idea como que se parecía pero estaba ambientado en Seattle en Estados Unidos el personaje se llamaba Erin hay un guiño en el juego también a eso dentro pero justo la idea era que era como una especie sobre todo el partido de la idea de la cámara o sea de tener un personaje que era capaz de rebobinar cosas ¿vale? por el tema de decir me he equivocado con algo voy a intentar arreglarlo y técnicamente se nos iba de las manos porque recordemos que éramos estudiantes de máster y era muy grande el juego así que ¿cómo conseguimos que esa mecánica donde podías rebobinar todo se redujese no tan Life is Strange sino más condensada? pues teniendo una cámara que podías utilizar como foco a partir de ahí ya la historia salió sola ya una vez entramos en Talents empezamos a hacer la historia y ya entró todo solo fue avanzando fue avanzando fue avanzando y hasta donde estamos ha ido iterando como poco a poco pero siempre la historia de Iria su padre Anso y toda la relación que tiene tanto con él como con su madre Susana ha sido como el núcleo ¿no? como decía antes Miguel al final hay como todos los personajes extra que hay ¿no? las historias secundarias que te vas encontrando en el juego en la parte de la narrativa son todas como para perfilar mejor la relación que tienen ellos tres ¿entienden entonces que es el primer juego que desarrolláis? sí 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 que es verdad que algunos hemos trabajado en otros sitios al final somos indie y algunos de nosotros pues trabajamos en otros estudios o tenemos otros trabajos pero justamente como estudio nosotros y todos juntos el primero que hemos hecho Miguel Ángel cuéntame porfa ¿quiénes componéis el equipo de Black Chili Goat? bueno durante el desarrollo hemos sido hemos sido bastante gente en el en el desarrollo de lo que es de Tape principalmente estamos José y yo pero luego hemos tenido mucha gente colaborando estaba hemos llegado a ser unas 14 personas más o menos pero al final lo que hablamos hay mucha gente que vino con nosotros en el máster que empezó colaborando con nosotros y luego pues fue encontrando trabajos y la imposibilidad de compatibilizar las dos cosas porque al final nosotros lo hemos ido desarrollando en nuestro tiempo libre como decía José estamos trabajando y echando una dos horas tres horas al día dependiendo de de cómo nos de cómo estuviésemos y al final hemos sido unas 14 personas pues entre artistas gente de sonido diseñadores programadores gente que nos ha echado mano de marketing la gente que ha estado también de talents al final bueno hemos sido un grupo para lo que es el proyecto y que sea nuestro primer proyecto era un grupo un poquito grande siempre comparado con otros estudios somos pequeñitos pero bueno yo estoy muy orgulloso de todo el equipo sí que es verdad que hemos entrevistado más de una vez a estudios de una o dos personas incluso tres hablando precisamente del tema de los estudios como easter egg así detallito ¿de dónde sale el nombre? uff eso tiene su cosa creo que fue el único nombre hicimos una como una especie de eso con muchos nombres vale y creo que fue como el único en el que nadie tenía nada en contra o sea es como cuando eligen el nombre de Bart Simpson es como no no este es el único que no tengo nada en contra que no que funciona y como nadie y al final nos quedamos con ello tiene un cierto easter egg dentro del juego porque al final Black Chili Goat es BCG que también es 237 que es la editación del resplandor y tiene importancia también dentro de Tech todo esto pero vamos sí sí ahí sale fíjate que o sea era como o sea si te fijas en el logo en verdad sí que ese tema que has dicho tú de lo de las letras tenía mucho sentido pero no sabía que llegaba hasta tal punto o sea fíjate no sé muy bien cómo explicar esto nosotros probamos el juego ayer ya lo sabéis y sí que es verdad que el tema de las puertas la interconectividad todo era todo como muy elaborado no sabía que llegaba también hasta el punto del nombre del estudio sí sí creo que nos lo dijeron hace cuando en los primeros test que hicimos con gente externa y demás nos decían es que tenéis un nivel de detalle que raya ya la obsesión absurda ¿no? de por qué como bueno porque es sobre todo lo más fácil para nosotros en vez de tener 10.000 yo que sé gráficos de la leche o cosas así pues hemos tirado con lo que sabemos contar que es una buena historia con todo muy bien hilado y que al menos se cierre que sea un círculo completo y todo todo está relacionado todo está vinculado desde que os presentasteis a los premios en 2017 ¿cuál ha sido vuestro recorrido en Talents? Miguel Ángel por ejemplo eso pues entramos en en 2000 bueno nos presentamos en 2017 y entre una cosa y otra entramos en la edición de 2018 claro como te dijimos tuvimos que rehacer el proyecto no tuvimos al final quisimos rehacer el proyecto porque lo que veníamos del máster pues no lo podíamos aprovechar o no era tan escalable como nosotros queríamos y entre 2018 en el programa de Talents estuvimos preproduciendo y rehaciendo y sentando las bases de lo que era lo que era este tape y realmente en 2019 como tal fue cuando empezamos a desarrollar la producción de tape pero claro al final es eso o sea sí que durante 2018 le pudimos echar más horas porque no estábamos trabajando y entre que formamos el equipo la gente entraba venía y tal desde 2019 o sea han sido tres años de desarrollo desde que dijimos venga empezamos la producción de tape tenemos esta idea que esto es lo que queremos hacer y hasta donde lleguemos o sea así ha sido un poco el recorrido ¿cómo habéis bueno más bien más que cómo bueno sí el apoyo recibido en el tema de Playstation Talents a la hora del lanzamiento ¿cómo os ha servido? porque sí que es verdad que en redes y demás se le ha hecho un eco muy grande pero más allá de eso la verdad es que con el tema del lanzamiento sí que sí que hemos notado mucho el apoyo de Talents o sea todo el tema de todo lo que se ha movido con todos los contactos que nos han dado pues incluso pre lanzamiento desde Talents que Virginia por ejemplo que ha sido la chica que estaba llevando todo el marketing nuestro se ha movido muchísimo ha intentado contactar con todo el mundo posible nos ha llevado podcast para tener entrevistas para poder salir en el mayor número de sitios posible porque al final como estudio y más que como estudio como estudio primerizo que somos nosotros el mayor problema que tienes es la visibilidad y si sacas un juego que tú crees que dices este juego creo que puede ir bien que la gente puede gustar pero nadie te ve no vale para absolutamente nada lo que necesitas es que la gente te vea y que la gente te conozca y por ejemplo en eso nos han ayudado nos han ayudado mucho este mes desde que sacamos el trailer de lanzamiento hasta que hemos lanzado o el trailer de anuncios hasta que hemos lanzado ha sido una locura lo que han estado con nosotros trabajando y apoyándonos y luego darte el acceso al kit para poder desarrollar para Playstation porque al final es que nosotros venimos de nada no hemos hecho nada antes y parece fácil pero no es fácil obtener un kit de desarrollo y que alguien te dé ese acceso porque cuando no has demostrado nada o no tienes nada que mostrar al público ni al público ya solo a un publicer o alguien que te dé ese pequeño paso decir ah pues mira yo creo en ti toma te voy a dar un kit de desarrollo para que me puedas hacer esto pues esas dos facetas sí que nos han ayudado nos han aportado bastante desde tal pues fíjate que esa reflexión es una que no hemos tenido muchas veces con los estudios pero sí que hemos tenido ese detalle que comentabas tú que es el tema de que la visibilidad es lo importante y casi todos los estudios indie suelen acabar sufriendo en ese aspecto en ese ámbito salvo que tengan algún tipo de yo que sé de publisher de tal que digas tú vale tiene potencia y es algo que pasa muy habitualmente José te lanzo para ti el comodín del público de David Bernardo otra vez de GamelX que nos pregunta cuáles han sido vuestros principales inconvenientes para acabar el juego si es que habéis tenido alguno uff alguno alguno muchos muchos hemos tenido muchos y los principales yo creo que sobre todo ha sido el tema de a ver la producción la hemos llevado sobre todo entre Miguel y yo que somos un poco así como los productores del proyecto ahora sobre todo ya lo lleva Miguel que yo estoy un poquito más ocupado con trabajo y demás pero la gracia es que para producir un juego donde tenemos un montón de gente que quiere trabajar que quiere sacar algo juntos que al final pues vamos un poco pues a repartir luego todo lo que salga de aquí pero claro tenemos trabajo unos tienen trabajo otros trabajan a media jornada es muy complicado y esas cosas esas situaciones van cambiando el mayor problema ha sido producir esto y poder organizarlo rollo de que nadie hubiese que no hubiese cuellos de botella que el trabajo de alguien no que no hubiese nadie esperando el trabajo de alguien para poder ponerse a hacer cosas y eso claro cambiaba una semana alguien tenía un trabajo o le había salido un trabajo nuevo o algún proyecto nuevo en su trabajo y que le pedían más tiempo y tenías tú que volver a dar como patada para adelante a un montón de cosas para poder continuar creo que eso ha sido lo más complicado y luego después la segunda o sea la que pondría como en segundo nivel creo que ha sido un poco el tema de poder bueno sin meterme en cosas técnicas que eso sabe más Miguel pero sobre todo la parte por ejemplo de todo el tema de los actores de poder grabar de poder organizarlo todo toda la parte legal que tiene esto detrás que es súper complicado todo el tema de propiedad intelectual propiedad de derechos de imagen que es creo que es algo que muchas veces se deja por encima que no se piensa en ello y uff al final es un escalón grande mucho papel lo habéis tenido uff sí mucho muchísimo ¿qué tenéis pensado de cara a futuro con el juego? pues a ver bueno la idea es en principio ver qué tal funciona la idea tenemos a ver el juego ahora mismo claro trata la historia de eso está hecho adrede pero trata la historia sobre todo los personajes más principales son Iria y su padre Anso y como que a la madre Susana está como en un poco en segundo plano se habla de ella pero no no es tan presente y está hecho un poco adrede porque precisamente la relación de Iria con su madre es complicada y luego ya ya iréis viendo un poco más pero hay un diario y ese diario que lo ha escrito que es el diario de Susana de cómo ella conoció a Anso y su versión de todo lo que pasó ese está escrito y la idea por ejemplo es que en algún día más adelante o para una edición física o para poder moverlo nos gustaría poder que la gente lo pudiese leer y verlo luego también ya pues bueno toda la parte de nuestra banda sonora que nuestra música pues la que la ha hecho Pau de Player que es máquina y ha hecho una banda sonora súper bonita nos gustaría también poder pasarla afuera no sé estamos todavía en ese momento siquiera ya ni siquiera de pensar siguiente juego sino como de poder sacar todo lo que todavía tenemos de este ideas hay para otras cosas más adelante incluso de la misma historia y continuarla o ver un poco otros personajes secundarios que había la historia que se pudiesen hacer algo más con ellos más rollo una segunda parte o expandir un poco más o capítulo 2 pero sí, sí todavía estamos ahí es como el primero y a ver si podemos sacar cosillas pues precisamente esa va a ser una de las últimas preguntas que voy a hacer o sea Miguel Ángel si puedes comentarme no me quiero meter mucho en un barrizal voy a preguntar a ver qué me puedes contar de futuros lanzamientos relacionados con el juego o no lo que me puedas contar a ver tampoco tampoco es que haya nada completamente planteado pero sí que tenemos varias ideas queremos estudiarlas queremos ver cuáles tienen mayor viabilidad pero sí que sí que nos encantaría expandir el universo de Tape o sí que nos gustaría expandir esta historia de Tape ya como ha dicho José o sea ahora mismo tenemos la historia de Iria o de Anso y su familia pero suceden muchas más cosas en Tape hay muchos sucesos y otras historias que nos gustaría contar que estén relacionadas con más con todo el valle con Antumbria con pues eso un poco el universo de Tape porque al final nosotros nos ambientamos en Galicia pero el municipio donde sucede todo el pueblo donde sucede todo es un pueblo ficticio y bueno las historias que se suceden con todo lo que ha pasado allí sí que nos gustaría expandirlo y de momento tenemos ideas no hemos empezado todavía a trabajar en nada estamos totalmente centrados en sacar Tape y por ahí irá un poco la cosa a ver a ver qué tal se da Tape y a ver qué es lo próximo que puede venir un detallito que se me ha olvidado justo preguntaros antes me comentabas justo que eso sí que lo sabemos que está inspirado en Galicia en Galicia como comunidad autónoma claro pero Antumbria específicamente el pueblo está ambientado en algún pueblo específico pues sí bueno específico específico no pero sí que cogemos un poquito de diferentes sitios por ejemplo está Dumbría que está en el Camino de Santiago que está en la zona de Coruña más al norte luego también está en Aceredo que hace poquito hubo una sequía y apareció el pueblo creo que es Aceredo espérate que no me equivoque lo estoy diciendo mal que es un pueblo que quedó inundado por la construcción de una presa y justo vamos un pantano en los 70 antes de los 70 y justo la gracia es de que ese pueblo hace poquito hubo una sequía y con el tema de eso y ha vuelto a aparecer y ha empezado a visitar la gente justo pasó eso como un mes antes de que sale ese tape como casualidades ¿tenéis pensado colaborar con algún otro estudio Miguel Ángel en un futuro? Hombre de momento no hemos hablado con nadie pero yo no cierro ninguna puerta a mí me encantaría o sea nosotros estamos abiertos a colaborar con quien sea porque al final no sé creo que es muy beneficioso para todos al final todo el mundo aprende de todo el mundo y no sé puede ayudar a que estudios igual un estudio pequeñito como nosotros tiene ciertas limitaciones o sea con tape hemos visto que tenemos ciertas limitaciones y las hemos intentado suplir de otra manera quizás si tenemos la oportunidad de colaborar con otro estudio que no supla esas limitaciones entre estos estudios pequeñitos podemos crear un estudio algo más grande y que quizá hacer un proyecto un poco mayor o con más no sé con un proyecto un poco más más tocho por así decirlo yo por mí sí o sea si hay algún estudio viéndonos y quiere colaborar y contactar con nosotros porque porque a nosotros nos encantaría al final gente puertas abiertas podéis mandar solicitudes pues ahora os voy a dejar elegir a uno de los dos José Miguel Ángel para que tengáis vuestro minuto de oro para vender vuestro juego al público si es de vender José bueno es el que vende bien lo siento venga a ver vale un minuto ¿no? ¿cuándo ya? un minuto ya venga bueno pues si os gustan las historias con profundidad historias que cuentan cosas de familias normales de España en un entorno en el cual donde no todo es lo que parece y donde al final los secretos de la familia esas cosas que nunca se quieren contar siguen ahí de fondo tape es vuestro juego al final hemos intentado contar una historia que no solamente hable de secretos y cosas malas sino de como la gente se relaciona con esa herencia y como al final tenemos que lidiar con las cosas que nos han dejado y además si os gustan los puzzles y los thrillers y pues va a gustar pues con esto para terminar recordamos a los oyentes tape and veil de Memories espero no equivocarme disponible para Playstation 4 y Playstation 5 en la Playstation Store y para PC mediante Steam muchas gracias por estar hoy con nosotros Miguel Ángel y José esperamos teneros de vuelta muy pronto gracias muchas gracias a vosotros si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra eusk digital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra eusk digital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido pues ya tenemos todo el pescado vendido ¿no? pues ya tenemos todo el pescado vendido con esto terminamos el episodio 45 de Gaming Room ya no queda más que agradecer agradecer a la gente así que vamos a ir por partes primero agradecemos como siempre a Miquel por su trabajo en la producción y en esta ocasión también de colaboración agradecerte a ti Íñigo por el trabajo de control sonido cosas y de la colaboración también que bueno hoy ha sido un poquito escasa como siempre también Gorka Villalba gracias por acompañarnos hoy y también a Borja que lo hemos tenido en nuestro breve espacio y agradecer también a los chicos de la entrevista a José y a Miguel Ángel y a Playstation Trans por patrocinar la sección y bueno ya obviamente a vosotros a los que estáis al otro lado de los cascos de los auriculares de camino al trabajo de camino a casa en el bus metro en la ducha yo que sé me da igual por escucharnos por acompañarnos en otro episodio más no voy a alargar esto mucho más nada más que deciros más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco como siempre y nos veremos de nuevo también muy pronto volveremos a pesar de que Íñigo odia esa expresión volveremos así que dicho esto feliz viernes buen fin de semana y feliz semana santa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!